Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de El Acento, en este primer gran aniversario de la mejor televisora por streaming que usted puede encontrar, Olincan TV, así como está en su pantalla, O-L-I-N-K-A-N, Olincan TV, la mejor televisora por streaming que usted puede tener, con una programación extraordinariamente buena, y bueno, pues también le damos la bienvenida al patrocinador de nuestra televisora, Total Play, vive el futuro, inscríbase ya a Total Play, ya no le dé vueltas, Total Play lo tiene todo, 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 para que usted pase momentos increíbles en su hogar, en su oficina, en su taller, en donde usted esté, si está conectado a Total Play, estará conectado, no sólo con el universo, sino con el mundo entero, 55, 27, 24, 99, 49, doble de megas por cuatro meses, más canales por cuatro meses, no se pierda usted, no se pierda usted esta oportunidad, suscríbase ya, suscríbase ya a Total Play, y una vez dicho esto, quiero felicitar a la televisora, porque el sábado festejó su primer gran aniversario, un aniversario extraordinario, con invitados increíbles, con todo un evento maravilloso, felicidades al licenciado Adao Arellano, director de este canal, presidente de este canal, y dueño de la televisora, sin lugar a dudas, y además con el orgullo que lo digo, y con el honor que me hace de ser mi productor general, aquí en El Acento, y bueno, pues muchas felicidades, yo no pude estar por motivos de salud, le agradezco al maestro Joab Eli Chávez que haya ido en mi representación, y bueno, el día de hoy, el día de hoy, vamos a tener una conversación, una charla, ustedes saben que a mí me molestan las entrevistas, no me gustan, son charlas, porque es como estar en la sala de casa conversando con nuestros invitados, y hoy tenemos una invitada de lujo, que a mí, de verdad, me llena de orgullo presentarla, es una guerrera, una luchadora incansable, una mujer muy inteligente, la licenciada Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles Berlanga, usted sabe que haciendo a un lado la línea editorial del programa El Acento, yo considero a Rosario Robles una prisionera política, y no solo yo, muchas otras personas, esto lo digo sin comprometer la línea editorial del Acento, donde aquí, ya saben ustedes, la libertad es total, y bueno, pues está con nosotros la licenciada Mariana Moguel Robles, porque han hecho algo muy interesante, ella, su familia y los amigos de Rosario, han iniciado una batalla que se llama Ruta de la Libertad, ¿en qué consiste? Pues en promover, en llevarle a la audiencia, en que ustedes sepan cuál es la situación jurídica real de Rosario, no se está exigiendo que la liberen y que digan que no hay cargos, no, se está exigiendo que su caso sea tratado dentro de los márgenes de la ley, con el debido respeto, con el debido proceso, se han violentado muchas cosas para Rosario Robles, en estos años, que lleva presa, a mí me parece que es una injusticia, una mujer que le ha aportado tanto a este país, que ha hecho tanto por las mujeres de este país, y por mucha otra gente más, porque no solo es una lucha de mujeres, pero su hija se ha dedicado a encabezar, junto con las hermanas y el hermano de Rosario, y amigas y amigos que queremos, que estimamos, que apreciamos a Rosario, y que creemos en su inocencia, pero que ahorita lo que vamos a escuchar es cómo nace la Ruta de la Libertad, y me da muchísimo gusto presentar a Mariana Moguel Robles. Querida Mariana, qué orgullo de tenerte aquí, qué alegría de verte, querida amiga mía, mi niña. No, no, no se oye. A ver. No sabes el gusto que me da estar contigo una vez más, gracias por el espacio, gracias como siempre al equipo de producción, y reconocer el profesionalismo, en efecto, en donde tú, como lo acabas de manifestar, no somos ni tú, ni yo, ni jueces, ni fiscales para determinar la inocencia de nadie, o la culpabilidad de nadie, pero sí somos muchos quienes queremos alzar la voz, porque duele ver hoy en el país que la justicia se ha convertido en una justicia punitiva, y no en una justicia restaurativa, y yo desde hace más de un año y medio empecé con la Ruta de la Libertad, de hecho ya llevo más de 24 municipios, este, no, perdón, 44 municipios, 20 estados, 20 estados en donde algunos he pisado sus capitales, pero también decirte que estoy en municipios hermosos como Huehuetla, allá en Puebla, ¿no? Ayer regresé de Querétaro, que estuvimos en la capital también, y este, la verdad han sido recorridos en donde no solamente es hablar por Rosario, sino como lo hemos platicado, pues por las miles y cientos de mujeres y hombres que enfrentan estas violaciones en sus procesos, no solamente en los centros penitenciarios, sino también ahí en la calle, en la vida cotidiana, y también la semana pasada se hizo este llamado en esta conferencia de prensa aquí en tu casa. Gracias. La casa que, por cierto, desconoce la Fiscalía General de la República, y en la que el presidente de la República ha reconocido que estuvo, y estuvo en diversas ocasiones, se llamó a la Resistencia Civil Pacífica. Y esta Resistencia Civil Pacífica, que ya inició, inició primero con unas jornadas de oración, en donde agradezco, porque no tienes una idea de la cantidad de personas, de mujeres y hombres que realizaron sus oraciones, meditaciones, en fin, pidieron misas. Ayer mi familia presentó un documento muy importante con el representante del alto comisionado, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Mañana estaremos en la Glorieta de La Palma, y estaremos así haciendo distintas acciones, alzando la voz. Insisto, no solamente por mi madre, a la que bien señalas. No solo... Mi madre está deseosa de poder enfrentar su juicio. Créemelo, Jesús. O sea, te lo digo con el corazón. No, o sea, ella lo que más quiere ya es enfrentar su proceso. Ya que voy. Porque tienen las pruebas en la mano para comprobar su inocencia. Eso era lo que... Pero si seguimos bajo esta lógica de los jueces por consigna, como lo vimos esta última vez en esta audiencia, donde un juez de control se atrevió a decirle, no, a la medida cautelar, al cambio, no, no solamente a la defensa de mi mamá o a la hija o a la familia, a tres magistrados y a un juez de aparo. Entonces, por supuesto que lo único que pedimos es piso parejo y que se acabe en este país para todos y para todas la justicia selectiva y la justicia simulada. Fíjate que acabo de decir algo que es muy importante, muy importante y que hay que subrayar. No solamente Rosario, Mariana, la familia, los amigos, estamos alzando la voz por Rosario, sino por cientos, miles quizás, de casos que están igual o peor que Rosario, porque no hay justicia. Rosario porque es una mujer pública, notorio, el asunto donde se han inventado una cantidad de mentiras, ha habido una serie de imaginería que todo nos lleva, todo nos lleva a pensar que esto es una cuestión meramente política, no jurídica, porque de ser jurídica, Rosario ya hubiera enfrentado su juicio y estaría fuera, sin medida cautelar, porque yo sé, yo lo digo, bajo mi responsabilidad total, Rosario es inocente, yo le creo. Muchas gracias, de verdad yo, todas estas muestras de solidaridad, pero además comentarte que justo es lo que estamos esperando. Llevamos ya dos años, tres meses, ocho días. Dos años, tres meses, ocho días y ni siquiera poder empezar con, ni siquiera con la audiencia intermedia o con el juicio, porque seguimos en el debate de la medida cautelar. Ahora vimos, por ejemplo, que el juez Ganter argumentó que mi mamá en su primera audiencia había mentido y había entrado en una contradicción con su abogado, en que ella había dicho que iba de vacaciones y que el abogado había dicho que iba de estudio. Yo te quiero decir algo, hay una resolución de la magistrada Porras que dice algo muy claro, que el motivo del viaje en el extranjero es completamente intrascendente, ¿no? O sea, si tú te vas de viaje, pues a mí no me importa que te vas de viaje. La verdad, lo que es trascendente para la litis, o sea, para el derecho, es que mi mamá interrumpió esas vacaciones en las que yo estaba con ella para venirse a atender en tiempo y en forma el mandato judicial. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Ella no huyó, no estaba escondida, no la agarraron con un pasaporte falso en una frontera. Ella vino en punto de la primera audiencia del Delgadillo Padierna, ¿no? Este juez sobrino de Dolores Padierna, y sabiendo y teniendo conocimiento incluso de quién ya era el juez, se presentó a su segunda audiencia. Y ahora el juez Ganter argumenta esto. ¿Te digo algo? Solo falta que el juez diga que los extraterrestres van a venir por mi mamá para sustraerla de la justicia, ¿no? Digo, ya me faltan nada más argumentos desanaturales. Oye, pero fíjate nada más qué grave, qué grave, porque teníamos la confianza que este juez Ganter iba a tomar conciencia de las cosas basándose en el criterio de los magistrados y entonces aplicar otro tipo de medida para que Rosario pudiera en libertad pelear, demostrar su inocencia y estar en libertad. Lamentablemente vuelve a ganar el interés político, vuelve a ganar el interés, porque no hay otra cosa. A mí me han dicho que si tengo pruebas, pues ahí están las pruebas. No necesita aún un documento firmado. El juez, Ganter, con todo respeto, actuó por consigna. Lo digo con todas sus letras. No hay otra manera de interpretar, de entender. Me podrán venir a argumentar algunos leguleyos de cuarta, mil cosas que quieren presentar como argumentos, pero no sirven. Ayer reforma, 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 me extrañó, reforma, ataca a Rosario. Y, por ejemplo, yo veo la calidad humana con la que Azucena Oresti, a quien le mando un saludo a mi querida Azucena, trata con todo respeto el caso de Rosario. ¿Por qué? Porque no nos dejamos, sabemos quienes no nos dejamos llevar por la consigna política. Pero yo encuentro en la calle personas que, y en Twitter me ha tocado una insultadera cada vez que yo hablo de Rosario, y me da risa, yo ya no me engancho, los bloqueo. Pero ver las reacciones, no saben un carajo de lo jurídico, de cuál es la situación jurídica. Nomás hablan, hablan, hablan y hablan. Y dice uno, esto es lo que ha conseguido la cuestión política. No voy a dar nombres, no voy a acusar a nadie. Pero de muy arriba viene la consigna política. Y estos jueces, como Gante, pues prefieren mantener la chamba que hacer su trabajo como debe ser. A ver, querida Mariana, la sociedad, tu tío dijo que esto lo hacían para buscar apoyo en la sociedad. Quienes simpatizamos, quienes estamos con Rosario, contigo, como yo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos sumarnos a este esfuerzo, a esta lucha? Digo, yo desde aquí, esta atalaya, esta trinchera, desde mi oficio periodista, está abierta para ti, para todo lo que necesites. Incluso para venir a mentarme la madre, no pasa nada. Pero está abierta, porque aquí hay una gran libertad de expresión. Yo quiero que nos invites, que nos digas cómo podemos apoyar esta causa. Claro que sí. Bueno, de entrada a toda la gente que utiliza estos lenguajes, estos discursos de odio, porque digo, una cosa es el debate, mi querido Jesús, y eso es validísimo, ¿no? O sea, cuando uno entra al debate y uno tiene este nivel de respeto, es padrísimo. Incluso a mí me encanta debatir, me encanta la pluralidad de ideas, me encanta la diversidad de las ideas. Entonces, a aquellos que polarizan, pues nada más decirles que no solamente afectan a quien le están tuiteando en contra, sino evidentemente afectan a México. Hoy México más que nunca merece de la reconciliación, de la construcción de paz. Hoy más que nunca México merece, ¿no?, que nos tomemos las manos. México está ensangrentado, Jesús. Está ensangrentado en muchos sentidos, no solamente en la parte de lo que platicamos de la justicia. Está ensangrentado al ver niños y niñas que no tienen sus quimioterapias o sus tratamientos de cáncer. Está ensangrentado en ver que se asesinan a mujeres once diarias en este país y las que no conocemos, ¿no? Y como bien tú lo señalas, muchas mujeres y muchos hombres que están ahí en la cárcel, te pongo un ejemplo. Hay un defensor público, tiene doscientos cincuenta casos en sus manos. ¿Cómo poder llevar la legítima defensa de una mujer o de un hombre? Entonces, por eso muchas mujeres no pueden, evidentemente, pagar un abogado de manera privada, no un abogado privado, porque no tienen recursos económicos. Ahora, ¿cómo sumarnos a todos estos esfuerzos que vamos a realizar como familia, que vamos a realizar los amigos? Entonces, te comento algunas de las actividades. Bueno, primero invitarlos a sumarse a la página de Resistencia Civil, que ya está abierta, ¿no? Es una fanpage en donde, de hecho, ahí se van subiendo todas las actividades, porque esto no es un llamado solamente en la Ciudad de México, sino también a nivel nacional. Agradecer, por ejemplo, a mis amigos, por ejemplo, en Tijuana, que están haciendo una carta y están juntando firmas. Aquellos quienes nos quieran acompañar, vamos a estar mañana en la Glorieta de la Palma, la próxima semana también. Vamos a acudir a la Fiscalía General de la República. Vamos a ir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a las embajadas. Vamos también, ¿por qué no?, a visitar el Palacio Nacional, a solicitarle una audiencia al presidente de la República. A tocar los organismos internacionales. Vamos a hacer una marcha de 36 horas y un ayuno de 10 días, como en una primera etapa de aquí al 15 de diciembre. Y sumando también que todavía tengo yo Ruta de la Libertad en 12 estados de la República, de aquí al 18 de diciembre, ¿no? Entonces, y tú, por ejemplo, yo te agradezco porque te sumas al abrirme este espacio y al poder llegar a más. El otro día yo escuchaba una frase bien bonita. Los medios de comunicación profesionales, en el momento de informar de manera profesional, nos hacen ver al otro o a la otra de una manera muchísimo más consciente. Y eso, híjole, me llenó el corazón. Y saber que ustedes también son señalados y perseguidos y que hay colegas en otros estados que han sido asesinados. Yo creo que alzar la voz por la justicia no es solo por Rosario, bien lo señalas, sino porque este país merece estar pintado de blanco, pintado de paz, de reconciliación, ya no de polarización. Y aquellos quienes no conocen a mi madre, esto no es una resistencia civil pacífica para que te caiga bien Rosario, ¿no? O para que te caiga mal. O sea, es una resistencia civil pacífica para exponer todas las violaciones sistemáticas en el proceso de mi mamá. Y cada quien que genere sus propios juicios, pero que los tenga con argumentos en las manos. Ya lo vimos con otros. Acusar, por ejemplo, sin pruebas tiene consecuencias. ¿No? Apegarte a narrativas con mentiras, nada más para creer que así la libras, pues entonces que hay consecuencias. Y mi mamá, y tú la conoces, mi madre es una mujer de una sola pieza y mi mamá no va a salir por la puerta de atrás. Nunca. Ni pisoteando gente, ni mintiendo. Mi mamá va a salir por la puerta de enfrente y comprobando su inocencia. Y te aseguro que vamos a estar recordando esta entrevista porque el tiempo nos va a dar la razón. Fíjate que ahorita que decías de Rosario, la maestra Robles, a quien yo respeto tantísimo y admiro tantísimo, de verdad. Y a mí me emociona y me encabrona la situación por la que está pasando Rosario. Y me encabrona, y me encabrona de verdad. No es teatro, es sincero. Pero déjenme decirles, Rosario Robles ha tenido más problemas en su vida por ser honesta, por ser recta, que si hubiese sido una politiquilla cualquiera. Definitivamente, y te puedo poner un ejemplo muy bonito que pasó ayer en Querétaro. Llegué a una reunión con personas, mujeres y hombres de un municipio que se acercaron a la capital y todos ellos y todas ellas, fíjate que vivían en condiciones de... Tenían una vivienda, de verdad, en condiciones deplorables. Y gracias a mi mamá y al trabajo que hizo a través de la Sedatu y con Fonapo, por ejemplo, esas más de 200 personas que me recibieron ayer tuvieron una vivienda digna. Entonces, es muy bonito ir recorriendo el país e irte dándote, ¿no? Escuchando las historias, los testimonios de mujeres y de hombres que se vieron, que tuvieron prosperidad y mejores condiciones en su vida cotidiana gracias al impulso de por años, ¿no? No solamente el sexenio pasado, de no solamente de luchas, sino de política pública, de programas generados por ella, en fin. Entonces, creo que mi mamá no es una historia del sexenio del 2012 para la fecha, ¿no? Mi mamá es una historia desde dirigente del Estunan, que tiene una carrera política que en efecto hasta el día de hoy, y lo señalo con toda contundencia, incluso dentro de prisión no se le ha podido comprobar absolutamente nada. Y recordar que el delito por el que se le acusa es el de omisión. Y ni siquiera ese, que además no es un delito grave, se le ha podido comprobar. Y ni se le comprobará. Y ni se le comprobará. Yo tengo toda la confianza. Mira, sí me molesta, sí me enoja que Rosario está en prisión, porque, lo voy así con todo respeto, no tiene 15 años, y la vida de la prisión está durísima. Y es una mujer que tiene problemas de hipertensión, su salud no está al 100%, y me parece despiadado, me parece despiadado, porque fue una mujer que apoyó con todo a un personaje que hoy, no quiero decir nombres, pero que hoy está en Palacio Nacional. Ella le entregó las llaves de la ciudad. No solamente fue el esfuerzo de él y su linda cara, y que todo el mundo salió a votar por él como jefe de gobierno. Hubo un trabajo atrás que le daba sustento. ¿Con qué? Con las obras, con toda la pasión y la entrega de Rosario Robles. Quienes no la conocen pueden decir mil cosas. Quienes la conocemos sabemos por qué creemos en su verdad. Mariana es hija de dos seres humanos extraordinarios, dos personas altamente preparadas, altamente calificadas, luchadores, odiales. Mariana no es ninguna improvisada. Ella también tiene su carrera. Ella también ha hecho una carrera política. Y fundamentalmente, Mariana también tiene luz propia, pero sí tiene el cargo en las espaldas de esta cuestión de que sus padres, pues no son dos tontillos cualquiera, son dos personajes impresionantes, impresionantes. Mira, en ese momento en pantalla le pedí a nuestra producción, al licenciado Adá Orellano, a quien felicitamos porque hoy es su cumpleaños, más tardecito le... Felicidades. Felicidades, Adá, en tu cumpleaños. Más tarde le canto las mañanitas. Estás tú vestida de rojo y tu mami vestida de negro. Quiero, quiero que el día de mañana otra vez verlas así, otra vez festejar la libertad y la inocencia de Rosario, porque se va a aprobar. Quiero verlas así. Y vamos a luchar para que esto se dé. Querida Mariana, cuenta conmigo. Y cuenta con el acento. Muchas gracias. Y pongámosle acento. Pongámosle acento no solamente a Rosario Robles, mi madre hermosa, a la que amo. Pongámosle acento a un sector que ha sido completamente invisibilizado, que son los centros penitenciarios. Pongámosle acento a los nombres de hombres y mujeres que de manera injusta no han recibido una sentencia, que están en prisión de manera inocente o porque cometieron un delito menor y los mandan a las prisiones. Pongámosle acento a que se acabe la justicia selectiva y la justicia simulada. Pongámosle acento a que tengamos justicia restaurativa y no justicia punitiva. Y pongámosle acento a que si es venganza, no es justicia. Así es que caminaremos. Y sé que a muchos nos les gustará, pero el miedo no nos va a paralizar. Ni a mi familia, ni a sus amigos, ni a los que se vayan sumando en esta resistencia civil pacífica. Estoy segura que hoy más que nunca hay que abrir las alas y alzar la voz. Y así nos verás vestidas, pero al lado tuyo seguramente no con una gran sonrisa. Porque la causa de la justicia no se acabará el día de la libertad de ni nada. Esta es una causa que la tenemos que pelear por muchísimo tiempo y por toda la vida. Una causa que tenemos que asumir todas y todos los mexicanos, porque hoy soy yo. Pero mañana puede ser, si seguimos bajo la construcción de estos caminos, puede ser cualquiera de nosotros. Y tú eres la voz de muchísimas, muchísimas personas hoy en prisión. Mensaje final, querida Mariana. Y déjame nomás decirle a la audiencia, ojo, mi Mariana y yo somos familia. No solamente somos amigos, somos familia. Yo en su familia y en mi familia. La queremos mucho mi hija y yo. Tenemos enormes y gratísimos recuerdos con ella. Cuando mi hija dejó el incubo y se quedó sin chamba, la recogió con mucho cariño, con mucho afecto. Y le dio una gran experiencia a trabajar con Mariana a mi hija Esperanza. Querida Mariana, mensaje final para dejarte, porque sé que viajaste de noche, que estás un poquito mal de la garganta, con tos. Y que has hecho este esfuerzo, este esfuerzo porque tú eres así, una guerrera. Pero nunca te fallaría, como bien lo dices, somos familia, el haber trabajado con tu hija. De eso se trata, de que hagamos equipo. Uno en la vida no puede sola o solo. Y se trata de tomarnos las manos e irnos ayudando en el camino. Yo agradecerte como siempre, sucede este espacio y decirte de corazón que por mi madre, la vida. Por mi madre, hasta donde tope. Le guste a quien le guste y a quien no, pues le mando todas las bendiciones y toda la luz del universo. Muchísimas gracias, querida Mariana Moguel Robles. Pronto nos vemos. Te voy a acompañar para hacer estas jornadas. Yo me voy a sumar como cualquier hijo de vecino. Dale un saludo con todo mi corazón a tu señora madre, con todo mi respeto. Claro que sí, claro que sí. Y bienvenidos y bienvenidas. Todas las jornadas se están publicando en esta fanpage que te comento. Así es que adelante. Aquí no es Rosario, no hay un líder, no hay una líder. Somos todos y todas. Querida Mariana, abrazo, beso en la distancia. Cuídate, mejorate y seguimos en la lucha. Un abrazo con todo mi afecto y todo mi cariño como siempre. Gracias, querida Mariana. Bueno, pues ya escuchó usted esta charla con Mariana Moguel Robles. Ha sido una charla maravillosa. A mí me gustó mucho. Y ahora vamos con el... ¿Con quién vamos, mi querido Adávia? Esta cabecita de algodón ya me está fallando. Arturo Suárez con el maestro Arturo Suárez. ¿Ya está ahí? Oye, pero mientras... ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Gállalo! Y la audiencia dice, ya le dio en la madre a la canción. ¡Ya le dio en la madre al programa! Sí. Saludos, ¿no hay saludos ahora? Este sí, el de Domingo... Domingo Martínez Carrera. Te mando un fuerte abrazo, doctor Rodríguez. Un saludo al director de... El próximo director de salud de Iztapaluca, el doctor Barra. Un fuerte abrazo. Le mando todo mi cariño. Y sobre todo que le vaya muy bien. Domingo Martínez Carrera. Te mando un gran abrazo, guerrero incansable. Esa salud tiene que estar al 100%. Eres un hombre, un hombre muy valioso y lo sabes. ¿Qué más? ¿Sabes que se conecta Arturo? A ver, ahorita vamos a ver si se conecta Arturo. Ya lo tenemos acá, pero no. Oye, este... ¿Quién más me falta? Juan Shein, ¿verdad? Juan Shein también está. Pues si quieres, vámonos con Juan, mientras. Aquí estoy yo, ¿eh? Si quieres. Ah, no, pues Arturo. Arturo, levanta la voz, maestro. Es que, ante esas mañanitas, bueno, pues, ¿qué más se puede decir, querido doctor? Felicidades al festejado y felicidades a ti, al acento y pues agradecimiento a quien te otorgó un reconocimiento apenas hace unos días, doctor. Abrazo para todos. Ah, pues el reconocimiento no es para mí, es para ustedes. Muchísimas gracias. Aquí está, aquí está el reconocimiento. Es un cholo escuintel, símbolo de la televisora All In Can TV. Está hermosísimo. Felicidades al acento. Se otorga este reconocimiento por All In Can TV. 20 de noviembre del 2021. Esto es para ustedes, Arturo. Esto es para todos nuestros colaboradores y colaboradoras. Muchísimas gracias a Dao y feliz cumpleaños. Y, querido maestro Arturo, el secretario de la Defensa Nacional, general de División Diplomado de Estado Mayor, general Luis Cretencio Sandoval, ha hecho unas declaraciones no solo polémicas, sino innecesarias, absurdas, pero, ojo, muy peligrosas, muy peligrosas para la democracia en México. Lo vi vestido con un uniforme de gala que hacía años, o más bien yo no tengo recuerdo en mis 60 años de vida, de haber visto a un general vestido de esta manera. La banda que traía colocada el general el 20 de noviembre es de un simbolismo enorme para la milicia y debe ser aterrador, debe ser aterrador para la sociedad civil. No solo el hecho es de que se haya boleado los zapatos y haya puesto su mejor traje. No, es lo que está diciéndonos, es lo que está marcando. Llevaba una banda cuando en México, no era tricolor, hay que aclarar, pero para los militares, googlenlo, qué significa esa banda. Querido maestro Arturo Suárez, tu tema va sobre esto. Te escuchamos con atención. Él es director del semanario IMPAR, que no se deben perder por nada del mundo, ya está en las páginas oficiales y ya está también en las redes de Arturo Suárez. Arturo, te escuchamos. Fíjate que escuchaba yo muy atento la entrevista que le decías a Mariana Muguel y hablaba, pues, de que tenemos un México ensangrentado y no tenemos ese México vestido de blanco, ¿no? Recordaba yo que al observador se le hizo una marcha hace muchísimos años, precisamente por los niveles de violencia y de inseguridad que se vivían en el país. En fin, esa marcha quedó allí, pero lo digo por lo siguiente, el presidente de la República les ha dado todo al ejército, a las Fuerzas Armadas, particularmente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y a mí me parece igual que tú, pues, que son muy, muy peligrosas estas declaraciones que hace, pues, el secretario de la Defensa en una fecha tan significativa para los mexicanos como es el 20 de noviembre. Hablabas de cómo portaba este uniforme, pues, sí, a mí me hizo recordar a otros personajes que hemos vivido y, obviamente, unos más que otros los han sufrido en Latinoamérica. Recordar esas dictaduras militares en Latinoamérica, pero también podríamos hablar de Europa y de España en particular. En fin, una historia grande que podríamos pasarnos programas y programas analizando este tema. Pero el presidente de la República les ha puesto, pues, el poder en las manos a estos militares, a la cúpula que en este momento, pues, ocupa la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay que recordar que, pues, los volvió empresarios, les dio las obras, para ellos no hay recorte en el presupuesto, hay más presupuesto. Y la verdad es que los resultados en cuanto a la seguridad o a la inseguridad, pues, son relativamente pobres, aunque esto le corresponde a la Guardia Nacional. Pero, ¿por qué hago esta unión? Porque una de las iniciativas que va a presentar el presidente de la República, curiosamente, en la segunda mitad de su sexenio, será que la Guardia Nacional, pues, todo este control pase a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tiene un mando en este momento, que, pues, es un general en retiro, que es un mando militar que está en retiro, pero al fin y al cabo, pues, un mando militar. Es decir, dicen que no han militarizado el país, pero por supuesto que lo han hecho y, sobre todo, pues, ahora no tienen cara, pues, algunos legisladores que en ese entonces estaban en el PRD y se tomaban su fotito con su pancarta que decía no a la militarización. Pues, eso sucedió con López Obrador. Sí, lo que me digan, que se desató la guerra contra el crimen organizado y que la declaró Felipe Calderón. Sí, Peña Nieto continuó esa misma, pues, política. Lo único que hicieron fue bajarle ahí a los decibeles de la comunicación social. Pero este prometió que el Ejército iba a regresar a los cuarteles y eso no ha sucedido y no va a suceder bajo ninguna circunstancia. Lo que dice el general invitando a que se sumen al proyecto de López Obrador, que se sumen a la 4T, pues, es hacer política desde, pues, una de las secretarías más importantes que tienen que ver nada más con la seguridad nacional. Hay una violación a la Constitución. Por supuesto, estamos en época de paz y el Ejército no tendría que inmiscuirse en nada más que las tareas a las que le son asignadas y ese marco jurídico existe y ahí está. Entonces, pues, hace ocho días yo me fui con la idea que no coincidíamos en que López Obrador fuera un dictador suelo. Yo decía que no es un dictador, pero lo parece. Querido doctor, hoy debo decirte que la reflexión me ha llevado a decir que está muy cerca de ser ese dictador al cual te referías y qué peligroso se está poniendo esta situación. ¿Por qué lo digo? Por un lado, bueno, pues, el Ejército tiene todo el poder que ya hemos hablado. Por el otro lado, pues, intentar, pues, meterle mano al Instituto Nacional Electoral. Si es que no se gana por las buenas, se ganará por las malas y a los tribunales. Es una cuestión realmente complicada. Un pueblo pobre, dependiente de programas sociales y además con 12 millones más de pobres. Estos cinco puntos, doctor, me parece que son puntos que debemos de reflexionar y tener, pues, en cuenta y ser muy cuidadosos con lo que viene. Y a mí me gustaría escuchar las voces críticas de la oposición. El PAN ya lo hizo. Algunos otros por ahí ya fijaron postura, pero incluso los mismos morenistas deberían de estar preocupados y aterrados por lo que se vivió el sábado pasado. No hay forma de defender esas declaraciones y ahora también, si eran acérrimos rivales de la mafia del poder que tanto pregonaba López Obrador y terminaron defendiendo al secretario de la defensa de López Obrador, creo que no van a decir absolutamente nada. Como dicen, no van a decir ni tío, querido doctor. Fíjate, maestro Arturo, te escucho con mucha atención. El traje militar de gala que traía Luis Crescensio, para mí ya dejó de ser general. Lo digo con toda la responsabilidad y es mi responsabilidad decirlo. Para mí ya no es general. Ese traje me recordó a los inicios de Augusto Pinochet y dirán que estoy loco, qué comparación. No, no estoy loco ni es una comparación absurda. Las grandes dictaduras en América Latina, así comenzaron, así comenzaron, entregándole todo el poder, el Hugo Chávez, todo el poder que les fueron entregando los monitares. Estaba Hugo Chávez, otro dictador, no, no, bueno, Pinochet antes de él, Fidel Castro, los hermanos Castro, todo esto. Lo que yo quisiera es que reflexionamos dos cosas, junto con los cinco puntos que tú nos has dado. Una, ¿qué tipo de libertades queremos en México? Estas libertades inducidas, manipuladas desde el poder de la presidencia de la República, donde el señor se atreve a defender a Hugo López Gatel, burlándose de la oposición y diciendo que para que se enojen los conservadores, ¿de qué manera va a defender a Luis Crescensio Sandoval? ¿Qué encontrará palabras? Y la segunda reflexión es, ya dijimos, ¿qué clase de libertades queremos o cómo queremos nuestra libertad? ¿El día de mañana tendrá sentido nuestro voto, con una oposición rendida y un ejército dominándolo todo? Ahí dejo esas preguntas, querido maestro. Pues mira, yo nada más como colofón, pues lanzaría una pregunta, con todo este poder, con todo esto que has dicho para la reflexión, y si no los puede controlar. Ese es el otro problema, el más grave maestro, que se le salgan, como dicen, que le crezcan los enanos del circo, y ya nos cargó el payaso, no sólo al del palacio, a todos, a todos, pero en fin, la gente, las personas están necias en creerle a López Obrador, estupidizados, idiotizados, así están. ¿Qué pasó, mi querido Adao? Antes de despedir al maestro, claro. Nos da la dimensión del reconocimiento, le vamos a hacer llegar. Ok, hay un reconocimiento para ti como colaborador del acento, como participante de Hola Encante B, que te otorga, que lo vamos a hacer llegar, que te otorga la televisora, con mucho cariño, y que me da mucho gusto, maestro, porque de ti aprendemos todos, y es un honor tenerte en el acento, siendo tu director de un semanario tan importante, que se dedica al periodismo duro y puro, como es impar, que a mí me encanta, y que, bueno, ya ni digo que no he escrito, porque no he tenido ya ni cabeza ni tiempo, el sábado fueron los festejos del primer aniversario de Hola Encante B, yo no pude estar por motivos de salud, pero bueno, aquí estamos ya, y querido maestro Arturo Suárez, ¿algún otro punto? Bueno, pues, muchísimas gracias por ese reconocimiento, como dices, doctores, de todos, y sobre todo reconocer a este medio de comunicación, lo importante que es en este momento tener estos espacios, sin, pues, con esa plena libertad de expresión, que en otros lugares no los encuentras, y que, bueno, irán y vendrán la gente de Palacio, pero los que nos dedicamos a los medios, y los que tienen estos medios aquí, seguiremos, querido doctor, gracias por ese reconocimiento, felicidades a ti también, porque alguien tiene que tocar la batuta en la orquesta, querido doctor, un abrazo grande. Un abrazo a tus redes sociales. Me encuentran en Facebook como Arturo Suárez, y en Twitter me encuentran como arroba Arturo Suárez, ahí estamos, querido doctor, y ahí está en par también. Te agradezco muchísimo, como siempre, un abrazo, y felices días. Venga, vale, el maestro Arturo Suárez, nos vamos con Juan Shein, mi querido Juan, ya está por ahí, los saludos, a ver, los saludos, y nos vamos con Juan Shein, tuvimos un retraso. A ver, por acá, ahí estamos, ahora sí, ahí nos mandan saludos, no tienes mucha audiencia, mi querido Jesús, con cada ocho días. Gracias. Katia Fabiola nos manda. Katia, muchas gracias. Por las mañanitas, dice, Capela, dice, perdón, Capela, dice. Ah, muchas gracias. Maribel Trejo, saludos, excelente programa. Gracias, Maribel. Mariana Rayo, Obregón, felicidades por este primer año, que vengan muchos más. Muchas gracias, Mariana. Para este excelente programa. Muchas gracias, Mariana. Mis González, muy buenas tardes, como todos los martes, excelente programa, doctor Jesús, le mando un cordial saludo. Gracias, don Luis. Beti Pelcastre, muchas felicidades, doctor Jesús, enhorabuena por este premio, excelente programa, siempre temas muy importantes que abordar. Muchas gracias, oye, qué emoción. Katia Fabiola, Tinajero, quiero y necesitamos libertad en toda la expensión de la palabra, libertad de expresión y de decisión, nos dice Katia Fabiola. Muchas gracias, Katia Fabiola, Katia Fabiola. Liz Jiménez, felicitaciones por su primer aniversario y deseándose muchos años más, ya que es un excelente programa y excelentes ponentes. Muchas gracias, Liz Jiménez. Les aclaro, el aniversario fue de la televisora. Yo todavía no llego al año, pero mientras me aguante Adao, aquí estaremos. Mientras la televisora no cambie sus políticas editoriales, aquí estaremos. Y de verdad es que es muy placentero estar en un lugar donde hay tanto respeto a la libertad de expresión, a la libertad creativa que nos da, el apoyo que tenemos de Adao Orellano, cumpleañero. No solo el sábado fue el primer aniversario de su televisora, sino que hoy es su cumpleaños también, su natalicio. Bueno, ya tengo aquí en pantalla, como ustedes pueden ver, desde Miami a mi querido amigo Juan Shein, respetadísimo periodista, un hombre que ama las libertades por sobre todas las cosas del mundo. Querido Juan Shein, hoy ya ni te pregunté de qué íbamos a hablar, así es de que te presento. Él dirige un podcast que se llama Juntos pero no Revueltos y además está involucrado en una plataforma que se llama UNE, una extraordinaria plataforma que surge en los Estados Unidos, donde se le da voz a todos los que tengan algo que decir, algo importante, algo que sea en favor de las libertades, que sea en favor de la democracia. Querido Juan Shein, como siempre, con todo el respeto y el cariño que me da, te mando un fuerte abrazo y te escuchamos con atención, querido Juan. Prende tu micrófono. Ahora sí, gracias querido Jesús, me da mucho gusto saludarte. Oye, quisiera comenzar primero que nada felicitando, felicitándote, felicitando a todo el equipo del acento, felicitando a Olin Can TV, por supuesto, por su aniversario, y pues darte, mandarte desde acá un abrazo, querido Jesús, un reconocimiento, pienso yo, muy bien merecido, has logrado conjuntar un equipo de personas, mantener al viento y marea el proyecto y el programa y el concepto del acento. Te felicito de verdad, de todo corazón, y pues me enorgullece pertenecer a este equipo. Tú sabes que aquí en Estados Unidos, pues tenemos una semana de Acción de Gracias, viene el Día de Acción de Gracias, es una semana corta, y aprovechando esa gran palabra, que inclusive tiene significados hasta bíblicos, que significa agradecimiento, pues no me parece un mejor momento para aprovechar, y en lugar de decirte Happy Thanksgiving, porque no se usa para México, sí agradecerte de todo corazón. Un agradecimiento sincero, querido doctor, y felicitarte por esa gran labor. No, al contrario, gracias a ti, que siendo tú quien eres, participes de este proyecto, para mí siempre será un honor, una satisfacción. Alguien me preguntaba, o alguien me decía hace unos días, que estuve el sábado, que estaba en el hospital, platicaba con un personaje ahí, en el hospital, y me decía un doctor, y me decía el doctor, oiga, yo he visto su programa, doctor Corona, y a veces sus colaboradores lo superan, y le dije, de eso se trata, porque el único que tiene derecho a ser tonto soy yo, mis colaboradores brillan, y son muy inteligentes, yo lo único que hago es invitarlos, y ellos van. Querido Juan, ¿de qué va tu tema hoy, hermano? Muchas felicidades. Gracias, querido doctor. Bueno, mira, aprovechando, ya que andamos en las felicitaciones, hoy también es Día de la Marina, Día de los Marinos allá en México, por cierto, felicidades a todos los marinos, contexto que además, yo siento un gran respeto por esa institución, quiero pensar que me gustaría seguir respetándola, sobre todo después de lo que escuchamos el día de ayer, que tiene mucho que ver con la plática que tuviste hace un momento con Arturo, que me parece trágico, me parece de verdad preocupante que un general del Ejército hable de esa manera, y me parece preocupante, querido Jesús, lo que acaba de suceder con el decreto, con el decretazo que se aventó nuestro presidente el día de ayer. Y mira, acabamos de ver a ese presidente al que alguien por aquí se atrevió a decirle estadista, quiero y creo que concuerdo con tu opinión, porque vi tu tuit, en el que me sumo a decir que el discurso que López Obrador tuvo en la cumbre, en la cumbre trilateral, creo que fue el discurso mesurado y fue un discurso perfecto, y creo que yo como mexicano me atrevería a decir que nunca escuché un discurso más coherente por parte del presidente. Pero también se nota que es un discurso que le escribieron a última hora al presidente y que es un discurso que el presidente utilizó para capotear el momento y que lo que no se dice, querido Jesús, en la agenda pública, porque en la agenda pública obviamente sabemos que todo es protocolo, la típica foto de los tres amigos, etcétera, etcétera, ya se ha hablado muchísimo, tú sabes, aquí y allá y en todas partes, de que cómo estaba sentado el presidente, que si estaba encorrado, que si el botón del saco, que si los pies chuecos, la verdad creo que todo eso, en lo personal te juro que no, ni siquiera lo considero, pero considero como tema un discurso coherente que el presidente vio, pero que le tuvieron que escribir a último minuto. Es decir, lo que haya sucedido a puertas cerradas, que hayan tenido que arrinconar al presidente para que en un discurso se le volteara a China de esa manera, ocasionando una llamada de atención, obviamente de China hacia el gobierno de México, me parece acertado, pero me parece preocupante. ¿Preocupante por qué, querido doctor? Porque tú y yo sabemos que el que a dos amos sirve, siempre con uno queda mal. Preocupante, querido doctor, porque nos acabamos de dar cuenta que Hugo López-Gatell es intocable. Es decir, pase lo que pase, haya 500 mil muertos, haya un millón de muertos, Hugo López-Gatell, en este sexenio, doctor, es intocable. Antes sacrificarán al secretario Alcocer que sacrificara a Hugo López-Gatell, y eso creo que con esta visita del presidente nos quedó más que claro. Por otro lado, te comento, querido Jesús, que a su regreso, cuando se avienta este decretazo nuestro presidente, es preocupante ver a un presidente que tenga que proteger, que tenga que mantener en la opacidad sus gastos. Es como si tú y yo somos socios en un proyecto, y yo te digo, oye Jesús, tú ponme tu dinero, y yo me encargo del proyecto, pero ¿qué crees? No te puedo rendir los gastos. Es decir, yo te digo cuánto cuesta el proyecto, pero yo no te puedo decir en qué se gastó. Esto es exactamente lo mismo Jesús que se le está haciendo al pueblo de México, del que se supone que con sus impuestos se están haciendo estas obras. Y para rematar, déjame decirte, que hace unos días, hace tan solo unos días, se ha hablado mucho del aeropuerto, se han hablado mucho de las adjudicaciones directas, se ha hablado mucho de lo que conlleva a la carretera que todavía no está construida, el tren que no está construido, y vemos periodistas, querido Jesús, que realmente, no sé si llorar o reírme, de periodistas, incluso algunos por ahí, anchors, ¿no?, de imagen, que van y de pronto se presentan en el aeropuerto y van a hacer reportajes de los baños. Yo creo que he visto como 20 o 30 videos diferentes de los baños del aeropuerto, como si los baños de un aeropuerto fueran lo más importante del aeropuerto. Que si el baño temático, que si tiene mármol o no tiene mármol, que si el excusado donde uno se va a sentar está hecho de piedra o de beto a saber, hablan de las salas de espera, hablan de la aleación del concreto de la pista, que si tiene una aleación de concreto con Chapopote, con no sé cuántas cosas más, pero no se habla, querido Jesús, no se habla de la funcionalidad de este aeropuerto. Y aquí viene un tema que me preocupa todavía mucho más. Fíjate que este es un aeropuerto que esto no es que lo diga yo, esto lo dijo una controladora aérea con la que tuve oportunidad de platicar, que se llama María Larriva. Excelente entrevista, se las recomiendo, busquen en YouTube Juntos Pero No Revueltos, vale la pena de principio a fin. Gracias, doctor. Y fíjate que María Larriva, querido doctor, que es la primera mujer controladora aérea en la historia de México, es una mujer que tiene más de 40 años de experiencia, es una mujer que ha asesorado en tráfico aéreo, no solamente en México, sino a nivel internacional. María Larriva es una persona muy preparada, es una persona que ha estado en todos los proyectos, y desde el principio es una de las personas que estuvo involucrada en el rediseño del espacio aéreo. Y es muy preocupante, doctor, lo que nos está diciendo María Larriva. Al rediseñar el espacio aéreo en la Ciudad de México, Jesús, tú sabes que los aviones, usualmente los aviones, entraban por el norte de la ciudad. Y así se diseñó el espacio aéreo originalmente, porque en el sur de la ciudad, la orografía de la Ciudad de México no permite que los aviones entren por el sur, porque esto es bajo un riesgo muy alto. Ahí tenemos el ajusco, tenemos por el otro lado, tenemos la parte, en la parte, digamos, del sureste, está el Popo, el Isla. Entonces, la orografía misma no permite que los aviones entren por el sur. Y por eso es que desde un inicio, el espacio aéreo se hizo con los aviones entrando por la parte norte. Me parece muy preocupante, querido Jesús, que ahora, con este nuevo rediseño del espacio aéreo, haya aviones entrando por el sur. Sí, y dicho sea de paso, hay obviamente vuelos que están aterrizando, más vuelos que antes, están aterrizando en Puebla, en Cuernavaca. Pero esto no quiere decir que esos aeropuertos se van a saturar. Lo que está sucediendo es que están haciendo que vuelos que antes tomaba, un vuelo, por ejemplo, de Guadalajara, que le tomaba 50 millas, llegara al DF, o a la Ciudad de México. Ahora le toma entre 70 y 80 millas, porque tiene que rodear, irse hasta la zona de Michoacán, hasta Uruguapa, y de ahí regresar a la Ciudad de México. Es preocupante, porque en algún momento, este señor Riobó, querido doctor, dijo algo de que los aviones se repelen por medio de un sistema. Que no había bronca, porque los aviones tienen un sistema por el cual se repelen, y que no hay riesgo de que los aviones choquen. Y ojo, de esto casi no se habla en los medios, Jesús. Este tema, lo repito, casi no se dice en los medios. Pero es preocupante, porque ese sistema, que se llama CINE, perdón, SINA, que es S-I-N-A, que es el sistema de navegación aérea, es el último recurso que tienen los aviones para prevenir un accidente en el aire, es decir, un choque en el aire. Y lo que no se dice es que si este sistema, el SINA, es un sistema que está funcionando en estos momentos mucho más recurrentemente que en los últimos 30 o 40 años en el espacio aéreo. Quiere decir que ese sistema SINA, querido Jesús, está hecho para prevenir desastres de esta índole, pero es el último recurso para hacerlo. Esto no quiere decir que este tenga que ser un recurso recurrente en los aviones. Y esto es lo que está pasando. Es decir, este gobierno miserable, querido doctor, con toda esta opacidad, entre toda esta opacidad, una de las grandes cosas que ha hecho es que no ha permitido que la gente de Aeronáutica Civil intervenga con lo que está sucediendo en el aeropuerto. No ha permitido la gente de Aeronáutica Civil que ha tratado de transmitirle esto a los encargados del proyecto del aeropuerto de Santa Lucía que es el Ejército, pues simplemente el Ejército ha hecho caso omiso. Y María fue muy clara en esta entrevista al decirnos nadie en el Ejército, nadie, ninguno de los elementos que están haciendo este proyecto en el Ejército tiene la experiencia que tiene la gente de Aeronáutica Civil. Entonces, si no está siguiendo los consejos, las recomendaciones de la gente que sí cuenta con la experiencia, ¿en dónde estamos dejando, querido Jesús, la seguridad de los pasajeros y de los eventuales usuarios de ese aeropuerto? Un aeropuerto que dicho sea de paso, doctor, no tiene autorización de yata, no tiene autorización de oasis todavía, y ya está prácticamente construido y quieren que funcione o se inauguren el mes de marzo. Un aeropuerto, Jesús, que tiene seis meses de niebla al año, que tiene las mismas condiciones muy similares a las que tiene el aeropuerto de Toluca y por las que el aeropuerto de Toluca dejó de ser un aeropuerto operante. Cierto. No solamente, no solamente nos vendieron un aeropuerto, querido Jesús, igual de caro o más caro que el que se estaba haciendo, nos están vendiendo un aeropuerto que está costando más, que eso ya todos lo sabemos, pero que además funcionalmente no va a servir para nada. Fíjate que hace unos días Carlos Marín entrevistó al general encargado de la obra del aeropuerto de Santa Luz Día y toda su argumentación fue que el viejo aeropuerto de Texcoco con toda la corrupción que solo tenían 600, 700 hectáreas y que acá tienen 14 mil hectáreas y habló de que no eran 14 slots, que eran 40, pero que todavía no se construían, que esos iban a construir en el 2030 y yo me pregunto con todas esas argucias, con todas esas falacias, que, perdón por lo que voy a decir, hoy vengo bravo, que carajos hacen dos aerolíneas, si, una de Perú y otra, no recuerdo, creo que de Venezuela, ya aceptaron hacer sus vuelos a Santa Lucía. Sí, la única internacional es la venezolana hasta ahora, aparte de Viva Aerobus y Volaris. Y yo me pregunto, de verdad, de verdad, qué es lo que están buscando, que exista la posibilidad, no, la posibilidad existe, pero que el día de mañana, pasando la inauguración y todo esto, que empiece a medio funcionar esa cosa, nada más que empiecen, que haya un accidente de esos que uno no quiere y toco madera y no lo deseo, pero pareciera que es lo que está provocando el capricho de un solo hombre en México, que cuenta con todo el respaldo del Ejército Nacional, que cuenta con todo el respaldo del Ejército, o por lo menos de los mandos que ahora están en el Ejército Nacional. Querido Juan, es preocupante, me decía una amiga... Es preocupante porque es preocupante, doctor, porque se trata de la vida de la gente. Mira, acabamos de ver el accidente que sucedió en la línea 12 y acabamos de ver la opacidad con la que se manejó todo lo que tiene que ver con el accidente y con encontrar a los responsables. Hasta el día de hoy todavía los responsables no son juzgados. Hablo de los verdaderos responsables de ese accidente. Pero no van a aparecer... Pero mira lo que nos estamos metiendo. Nos estamos metiendo en lo mismo que sucedió con los segundos pisos. Hace años atrás, cuando todo eso se decidió dejar en la opacidad a través de un amparo, tú lo recuerdas muy bien, y que hoy se están cayendo a pedazos. Entonces, estamos ante un gobierno, Jesús, que lo que menos le interesa son las tragedias, es decir, las eventuales tragedias que una mala obra o una mala planeación puede traer, y lo que más le interesa es la foto de la inauguración para efectos electorales. Como todo lo que este gobierno ha hecho desde un principio, querido Jesús, y fíjate que ahorita me viene a la memoria aquella frase de José Emilio Pacheco que decía 20 años después nos hemos convertido en todo aquello que decíamos odiar. Y bueno, estos señores de Morena odian al PRI, odian al PRI, y cada vez, cada vez superan al PRI, al más viejo PRI. Y te voy a decir algo, ahora que le pusieron hashtag Lady Derrumbes, 26 muertos en el colegio Rebsamen cuando era delegada en Tlalpan o cuando era alcaldesa en Tlalpan la señora Sheinbaum. 26 muertos de la línea 12 del metro Laopatidad. Y ahora está a punto de cargar con una tragedia por los segundos pisos, ¿eh? Esto de los segundos. Esperemos que no. Mira, hace años vengo denunciando que las cascadas de Iguazú se quedan chiquitas cuando llueve en la Ciudad de México. Los segundos pisos son el espectáculo de las cascadas no naturales construidas por el hombre más impresionantes. Se inundan, se cae el agua y ahora, como dices tú, el peligro más grave es que se está cayendo. Oye, una pregunta, doctor, una pregunta, doctor. Esta persona, esta persona a la que te refieres, Claudia Sheinbaum, que es la responsable de los segundos pisos, responsable de la línea 12 y la responsable también del colegio de reforzamiento, ¿no es la misma que hace poquito entrevistaron en la BBC y tiene una portada en el periódico El País? Sí, por supuesto. Y déjenme recordarles que hace unos meses el dueño de Milenio, Francisco González, vendido al gobierno, vendido al gobierno, Francisco González, dueño de Milenio Televisión, Canal 6, Multimedios Estrellas de Oro y del periódico Milenio, trajo al dueño del país a Palacio Nacional a hablar con López Obrador. Dos, tres meses después empieza esta serie de aquellos cuestionamientos durísimos del periódico El País. hoy se convierten en esta portada cursi, esta portada fifí, tanto que se cagaron en Enrique Peña Nieto por sus reportajes en Ola y el país parecía Ola. Qué chavísima. Y además decir que la niña que con su ayuda se paró la guerra en Vietnam. Híjoles. Yo creo que yo creo que hay mira el problema también uno de los grandes problemas de los que casi no se habla. Bueno, si se habla porque la verdad este gobierno tiene un grave problema de narcisismo colectivo. Cierto. Y ahí hay definitivamente Jesús lo doloroso mira lo doloroso en todo esto es que no estamos viendo una oposición efectiva suficientemente contundente una oposición que todos los días tiene los argumentos suficientes que si quisiera hacer campaña lo único que esta oposición tendría que escuchar es una mañanera todos los días y con eso esa oposición hace campaña diaria. Lo único que le queda a México querido Jesús es la sociedad civil los medios como nosotros que tenemos oportunidad los periodistas independientes y digitales que tenemos oportunidad de estar en espacios como este aquí contigo y con y con el espacio y con lo que obviamente nos permite Olin Can TV para poder expresar con libertad porque no somos gente que le está tirando al gobierno somos gente que está tratando de hacer una crítica objetiva de lo que se está viendo no podemos ser un país tan engañado todo esto que se dice del aeropuerto querido Jesús sabemos perfectamente a qué sector es el que piensa engañar y lamentablemente ese sector querido doctor no es precisamente el que usa los aeropuertos en su bendita vida van a treparse un avión en fin querido Juan Shein tus redes sociales como no me pueden buscar doctor en twitter estoy como Shein Now Shein S-H-E-H-I-N Now de ahora N-O-W o búsquenme como Juntos pero no Revueltos estamos en el canal UNE estamos en otros medios en youtube también y en facebook este y pues ahí estamos para lo que se ofrezca el podcast Juntos pero no Revueltos lo pueden escuchar en spotify en apple en todas las plataformas de podcast amazon tuning etc ahí estamos a sus órdenes y además hay que seguir a Juan Shein hay que seguirlo porque es un personaje sumamente inteligente es uno de los periodistas más brillantes transparentes y honestos que yo conozco y es un orgullo gracias querido doctor para mí es un orgullo su amistad porque es un gran ser humano un gran el orgullo es mío el orgullo es todo mío doctor gracias querido Juan después de estos piropos te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos próximamente abrazo muchas gracias perdón perdón esperante que te vayas la televisora te hará llegar un reconocimiento Olican TV en este primer aniversario por ser colaborador de la gente y por participar aquí en Olican TV donde afortunadamente tenemos la gran libertad de expresión que tenemos para poder decir lo que tenemos que decir querido Juan muchas gracias doctor gracias Olican TV muchas gracias y te mando un fuerte abrazo deseando que todo que todo te vaya de lujo igualmente querido doctor un fuerte abrazo saludos a todos gracias bueno amigas amigos hemos llegado al final ya no hubo saludos licenciado Adao Arellano cumpleañero hoy cumple 15 años Adao Arellano hoy hoy no vino el pinche viejito ni tampoco anda crudo oye un saludo a Guadalupe Bolaños Cacho que estuvo partió plaza y robó corazones en el evento del primer aniversario de Olican TV una mujer bellísima una gran actriz una gran ser humano saludos a Esmeralda Riverón hasta Jalisco que nos está viendo por allá muchísimas gracias a Rosana Fernández muchísimas gracias por estarnos viendo querida amiga ¿quién tienes tú por allá antes de despedirnos? Marta Fabiola Marta Fabiola Domingo Liz bueno pues muchas gracias a todos la próxima semana ya regresan nuestros colaboradores hoy se tuvo que hacer el espacio para mi querida Mariana Moguel Robles nos vemos nos escuchamos la próxima semana esto es Olican TV hoy hay abogados ¿qué tenemos? la Lady de Rumbes bueno miren iba a decir una mala palabra pero es una dama merece mi respeto y como mujer la respeto y siempre la voy a respetar pero como política deja mucho que desear la señora Claudia Sheinbaum mejor conocida como Lady Vietnam o Lady de Rumbes nos vemos nos escuchamos la próxima semana aquí en Olican TV y